Saludos mis amigos coleccionistas y piratas que están allá afuera en busca de sus tesoros Como ustedes saben hubo un show en Orlando Magistral Donde había todo tipo de monedas Una cosa de loco, estuve por ahí No grabé, no hice video, tengo algunas fotos, no quise subirla por un problema de seguridad Pero les quiero decir que logré hacerme de unas cuantas monedas Para mi coleccion Usted me dirá Eli pero de que mas o menos va esto Este video les voy a estar mostrando algunas experiencias que tuve en el show Y algunas de las monedas, por supuesto muchas monedas de Cuba Como ustedes saben y también monedas de 8 reales Un souvenir, cosas magistrales, todo esto va a ser un videito algo largo Yo les aconsejo que como ustedes saben tengan el cafecito de la vieja inocencia listo O la Zambumbita Se den unos traguitos, tal vez una copa de vino, relájese Porque hay muchas cosas buenas que contar y otras no tan buenas Experiencias, un show enorme Pero yo pensé que yo era pirata O yo me hago el pirata No, los verdaderos piratas están ahí Les voy a contar por qué Sin duda alguna esta Zambumbita está mejor que nunca Y estoy en que me debato Con que empiezo, con las piezas de Cuba O con las piezas de 8 reales Voy a mostrarles primero Las cosas de Cuba Y voy a arrancar con este magnífico Souvenir Miren ustedes Este tiene la estrella en el medio 1897 Y cuando dice souvenir No quiere decir que no haya sido una moneda Esto es lo más hermoso Que ha producido Cuba Cuántos fanáticos no vemos de este escudo Y claro, le mando aquí saludo A Barbablanca Barbablanca una vez más se anota 2 o 3 goles Aunque está más perdido que en la carnevaca en Cuba Se desaparece Barbablanca en el Galeón por el Mar Pacífico Buscando sus tesoros Y cada ratito me tira un mensaje de esto en clave piratesco Y aquí está una joya Solamente encontré una Habían muchas otras Unos precios de loco Así que esta es para el Galeón de Barbablanca Y ahora Para el Galeón del Pirata Miren ustedes Cuántos ABC Me hice de ellos Miren esto Un 34 Otro 34 Miren las condiciones Ok, son monedas circuladas Pero como ustedes saben Son mis preferidas Y a unos precios Súper, súper, súper buenos Unas monedas con unos precios geniales Que no pude resistirme A decir que no También este 35 Un poco sucio Una patina también magistral Y otro 39 Miren este 39 Buenísimo El I conseguiste algún 36 Habían dos o tres certificados Pero había que vender la mujer La moto y el niño Para poder hacerme de ella Y como ustedes saben Yo las tengo Y a un precio correcto Que el precio estaba bueno Pero estoy acostumbrado A cogerlas un poquitico Más baratas 1935 Otra más Y aquí está Miren esto No solamente fueron Monedas De ABC También Me hice Porque estaba en un precio Que no podía decir que no No podía Aunque yo hubiese querido Miren esto 1936 Que diga 1916 Estos son 20 centavos En esta condición Por el precio Que lo cogí No podía decir que no Yo tengo aquí en la casa Pues si tengo Hasta para vender Pero El precio era correcto Es un precio Bastante asequible Para una pieza De este año Igual que esta del 15 Miren esto Hicieron muy pocas Y no es las pocas Que hicieron Sino que en estas condiciones Es casi imposible Encontrarla Usted que ve los videos Y tiene una en grado 66 Pues claro Joder Yo sé que usted se la ha encontrado Y que usted lo que tiene Es una joya ahí Estamos hablando De los piratas De a pie Estamos hablando De nosotros Miren esta otra 1920 40 centavos No me diga usted Que usted ha visto Muchas en esta condición Si ha ido a show Exposiciones de Numismática de Cuba Pues si las haya visto Búscala para tu colección Para tu libro Para que usted vea Que están Más perdidas Que la carne de dinosaurio No digo carne de vaca Porque en Cuba Se meten en problema Con eso Y resulta ser Que también Me encontré Con esta magnífica pieza De Cuba Pero tan chiquitica De que estamos hablando Esto es un centavito Pero sucio Que tiene Un centavito Pero mire usted La condición No está Tan mal Miren el año 1938 Había uno Espectacular Por 300 dólares Pues tuve que dejarlo pasar Que estaba el precio correcto Si Estaba sin circular Genial También Esta otra acá De 1915 Super buena Un precio extraordinario También tuve que decirle que si A ver que más Hay por acá Bueno por aquí Creo que ya no hay más nada O si tenemos aquí Otra más 40 centavos Y esto es Del 1915 Una pieza genial También magistral Elía ¿A quién le compraste esto? Yo le dije a la mesa Que le compré Que son gente que le compro Regularmente Le dije No puedo mencionar Tu nombre En el canal Porque la gente va A comprar ahí Y no me va a comprar a mí Entonces pues no me da negocio No da palo No da el palo Con la cachimba Así que Los tengo incógnitas Si a ellos les gustan Estos videos Y les gustan esta Información Que nos transmite por aquí Y quieren que yo Los promocione Díganme Tírame una pastica Tírame 2.000 3.000 4.000 No sé Lo que usted quiera Yo tal vez te promocionen ¿Por qué no? Pero esto es complicado Y bueno Ya aquí Con estos ABC Con las cosas de Cuba Encontradas en el show Genial ¿Qué le puedo decir Pro a favor De las cosas de Cuba Que somos Cuatro gatos O mejor dicho Son cuatro piratas Los que se dedican a esto Los mismos que uno siempre les compra No encuentras cosas de Cuba En otras mesas americanas Yo no encontré nada Pregunté Nadie Me dijo que sí También habían pasado Dos piratas Antes que yo limpiando Me imagino que ellos Hayan limpiado con todo Pero hablé con ellos Y encontraron Muy pocas cosas de Cuba Cada vez Se encuentran Menos Cosas en buena calidad Y De nuestra tierra Cuba En estos shows ¿Por qué? Son muchos años Muchos coleccionistas de Cuba Que lo que hacemos Es guardar Y guardar Y no salen al mercado Así que Esto es Encontran las cosas de Cuba Que no está mal Es que somos gente habladora Nos da por hablar Hablamos, hablamos Y se te va el día hablando Y a lo que vas A veces no logras Ni hacer lo que tienes que hacer Pero no es una cosa mala Es que somos gente Que nos gusta hablar Por esto tengo este canal de YouTube Porque dije Bueno En vez de hablar yo solo en mi mente Se lo comunico a ustedes Y hacemos un programita Bastante ameno Claro Siempre con el cafecito De la vieja inocencia Si no No da el palo con la cachimba Ahora Para aquellos amadores De los ocho reales Yo lleve ocho reales Para intercambiar Para cambiar Y para buscar años Que me hacían falta Así como les cuento Que yo hice Les voy a contar Lo que yo hice Lleve uno de estos libros Que yo tengo que es para mi Que fue una edición Que hice que tenía un error adentro Y anote Los años que yo tenía Algo que les garantizo a ustedes Porque ahora va a haber una feria O alquesta de monedas Un show En Orlando Miren lo que yo hice Con un lapicero Marqué los años Que tenía ¿Verdad? Mirenlos ahí Los años que tenía Los marqué Y los que me faltan Los dejé sin marcar Y encontré Buenas piezas de aquí Estoy coleccionando Por año No por seca Por año Después Lo haré por seca Esto es una obra Esto es una tarea De cuatro vídeos Una cosa de loco Pero De esto se trata Si uno tiene una colección La llenas Ya uno Si la llene La golosias La mira Como las de Cuba Con la parte de la plata Pero La idea es La idea es Tener siempre Una obra titánica Para poder Hacer En este caso Viene siendo Una colección Casi imposible Como esta De los ocho reales Y miren esta pieza Que Me llegó Miren esto Para que ustedes vean Que magistral Se la voy a sacar Porque ya va para mi colección O más tarde Aquí está Dígame usted Que piensa De esta joya A ti que te gusta Coleccionar Miren esto Ocho reales Miren la condición Magistrales 1774 Ya cuando las monedas Ocho reales Empiezan por los 74 Y para abajo Se complica el bullpen Valen un poco más Son más complicados Y en estas condiciones Más todavía siempre Chequeé el borde De la moneda Porque te anotan Un gol fácil Esto lo hacen en China Así que Cuidadito Vamos a ver ahora Este O bueno Antes de seguir 1774 El busto de Carlos III Carolus III Aquí está Y de la gracia De Dios Por la gracia de Dios Creo que dice por ahí arriba Las columnas M Esta es la seca México Ocho reales FM ¿Y quién es el tal FM Este de De México? Bueno Este es Francisco Antonio De la Peña y Flores Y por la letra M Viene Manuel De la Iglesia Esto es Ocho reales De México Aquí viene otra pieza Miren ustedes Estas piezas Algunas venían certificadas Las saqué Y está limpia Y trae Daños Dice que del ambiente Pero este es daño Del agua salada Se lo digo Que conozco estas piezas Algo bueno de estas piezas Es Carlos Hubo el palito antes Carlos IV Pero con el busto de Carlos III Moneda de transición Y vamos a liberarla Libre De la De la De la cápsula De la cárcel Ahí está El reverso México Ocho reales FM Una vez más Por la letra FM En ese año Tenemos La opción Que está Francisco Arance Y Cobo Y por la letra M Tenemos a Por la letra M Tenemos A Manuel De la iglesia Una vez más Una pieza Genial Para los Coleccionistas En este caso Para mí Dos ochos reales Y aquí tenemos Otra más Miren esto BF Very good Details Limpia Mide el año 1777 Potosí Bolivia Ocho reales Dice que el art verse La parte de atrás Está dañada Dañada es que tal vez Alguien la limpió Son monedas muy viejas Vamos a ver De qué se trata Esto Son los punticos Esto puede ser A lo que se refiere Pero es una Pieza de un año Magistral Miren el borde Una vez más Y esta es mi seca Preferida por el símbolo No por la rareza La de Potosí Esta de Potosí Con el ensayador PR Potosí Con el ensayador PR Este hombre Es bastante Difícil a veces De buscar Pero nos referimos A Pedro Narciso De Mazondo Por la letra P Y por la letra R Por la letra R Tenemos A Reymundo D Y tu Ruagai Ruagai Una cosa de estas raras Yo soy mal lector Así que Perdóneme Pero busque el ensayador Usted haga la tarea También Cómprese el manual De 8 reales Que está en Amazon Disponible Vamos a ver Si tú quieres Tienes monedas como esta Me quieres mandar la foto Quieres mandarme un mensaje Mi nombre es Elí Elí Benítez Y Sánchez También por supuesto Tengo madre Y el número de teléfono Es 786-566-3059 Y después del cafecito Se lo voy a repetir de nuevo Casi termino Ya saben Mi número de teléfono Es 786-566-3059 Miren ustedes el precio 375 dólares Por un 4 reales Elí Pero que locura es esta Bueno Son monedas Las monedas de 4 reales Son raras Son complicadas Son caras No hay manera De no encontrarla A precio de gato muerto 1807 Mire usted los detalles Esto es una verdadera joya Para los que aman esto Ya tengo Esta colección de 4 reales La voy a hacer por tipo Es decir Carlos IV Carlos III Fernando VII Columnario Y Macuquina Y cerramos Esto Miren el borde magistral Y el reverso De la seca de Que seca Potosí 4 reales PJ Elí Este tal PJ De Potosí ¿Quién es? Bueno Este PJ Se llama Prudencio De Ese Esquerranea Esquerranea Un hombre de esto Con un nombre magistral Prudencio Esquerranea Y Juan Pablo Y Sierra Perdóneme Juan Palomo Y Sierra Este hombre era palomero Y también capitero En su familia Por eso tenía sus apellidos Y en su tiempo libre Se dedicaba a hacer Estas magníficas monedas Que son bien la anatomía De los bustos La parte artística Nunca me voy a cansar Lo hablaba Con este amigo Del Bruno Mismatio Como lo encontré En el show Y voy a hacer En uno de los videos De él al final Así que Mírenlo Hablamos de la parte Artística De los bustos Y de lo que es la parte Del diseño De la anatomía De lo que es ser Maestro En el arte Para eso tenemos A los que A los ensayadores De estas monedas Sin duda alguna Súper súper bueno Ahora aquí tenemos Otra pieza más Esto viene siendo También Cuatro reales Se ven bien mal De Potosí Vamos a sacarlo de acá A ver que aparece Vamos a ver No quiere salir Hay que coger una tijerita Y cortarlo Y les voy a enseñar Más o menos Esta pieza De donde Que información tiene Este tiene el busto De Carlos III Carlos III Vamos para allá Miren ustedes aquí Esto es 1780 Carlos III Aquí está Y en el reverso Tenemos La seca Potosí Cuatro reales PR PR Ya sabemos ya El mismo Pedro Narciso De De Marcelo No sé qué cosa Y Reymundo De Itarruaga Iturriaga También una locura Están unos nombres Señores Cámbiense los nombres Vamos a ponerle No sé Pedro Infante Algo para poder leerlo Más fácil 1780 Una pieza genial Esta Si les voy a contar Qué pasó Les voy a contar Esta pieza Yo llego a una mesa Que tenían Cojan esto Como experiencia Yo compré Esta Me la vendieron A un buen precio La compré Por varias razones La compré Porque miren las letras Las condiciones en que está Y el busto Miren como está Esto quiere decir De que El cuño La matriz Para hacer esto Estaba ya Malgastada Porque es imposible Que estén las letras así Casi no tiene golpe En el reverso Y tengan esto Super gastado Super gastado Y en el reverso Miren como está Esto es de Nueva Guatemala Cuatro reales Con la letra P Pedro Sánchez y Guzmán Es el ensayador Una pieza Magistral Super buscada Por los coleccionistas Y feliz de tenerla Fui a la mesa Con esta Se la enseñé Al señor Que tenía Esta otra Y me dijo Si me das 100 dólares Y te doy 100 dólares Y esta moneda Y te doy Esta de Potosí Y le dije al hombre Pues mire que no Vendame esa también Y me llevo las dos Deja la gracia Y el hombre Era un verdadero pirata Te encuentras gente Con una habilidad mental Muy rápida En estos shows Otras personas Muy honestas Conocí Hermanos cristianos Que hacen el show Ahí Al pastor A unos amigos de él Me compraron unas monedas Me vendieron unas monedas A un precio genial Gente Gente Muy agradable Gente Que colecciona Coleccionistas De ley Usted me pregunta Me preguntará A mi Eli De estas monedas Que están aquí Con cual ¿Cuál es tu preferida? Yo le voy a decir algo Mi preferida Me gusta mucho Vamos Vamos De las de Cuba Ni hablar De las de Cuba Saben que mi preferida es El ABC Pero sin duda alguna Eje 39 Genial Ahora hay que ser honestos Históricamente hablando Rareza Diseño Todo esto El souvenir Es La pieza Por excelencia De lo que es Las monedas de Cuba De estas Que yo Compré Aquí están Así que Saludos a Barba Blanca De las piezas De 8 reales Tengo muy buenas piezas Pero como ustedes saben Llevo rato Detrás de los 4 reales No encontré Ninguna de Fernando VII No había En todo el show No encontré Ni una No me preguntes Ni por qué Así Estuvieron las cosas También quiero mostrarle Antes de seguir Miren esto Esto me lo Me lo obsequió Me lo regaló Un pirata Medio real 1783 Genial Una pieza También súper rara En esta condición El ensayador FF Aquí está Magistral Medio real Esto es un regalo De un amigo Pirata Que me lo hizo Ahora Les decía De estas piezas De 4 reales Sin duda alguna Mi preferida Según La calidad Es esta De Carlos IV Tiene una calidad Súper genial Creo que es Incomparable En el nivel De detalles Que tiene Pero Me gusta Esta Primero Es el año 1777 Me fascina Esta de Nueva Guatemala Después Que me toca Investigar Por qué Está tan pulida Puede ser Que la gente Le hacía así La gente Estos años A la gente Le gusta El 7 El 3 Entonces Tienen algo Como de buena Suerte A mí me parece Que le hacían así En el medio Como un nivel De rituales Pero Esto que está Aquí atrás No es De pasarle El dedo No creo Pudiera ser Pero creo Que esto fue El cuño Que estaba Ya Súper mal Gastado Usted Que está allá Afuera Que colecciona Hechos reales Que colecciona Cuatro reales Dígame su opinión Si tienes una Pieza del mismo Año Pásame una foto Para comparar A las dos Yo voy a buscar Todo el mundo En el internet A ver que aparece Con respecto A esta pieza Mi preferida Una vez más La de Nueva Guatemala De los De cuatro reales De los De ocho reales Sin duda alguna Una vez más El año Impacta Pero Esta Está sacada Del mar En esta condición Genial Una pieza Genial Una cosa Que la tocas Y te Baja la época De los piratas Súper genial Esta que dice Carlos Cuarto Aquí está Pero una vez más Por el año Por el año Bueno Todas me gustan Para que les voy a engañar Todas me gustan Aquí tienen un error Miren esta Miren esta pieza La voy a jorobar Y van a ver Que está Es esta la que está Si creo que hay una de ellas Que está desalineada Pones aquí el año Y le haces así Y da torcido Por un lado Un poquitico Está desalineada Normal en monedas De esta época No es nada Al otro mundo Ni la hace más valiosa Simplemente un detallito A tener en cuenta Pues nada Dos monedas De ocho De cuatro reales De secas Diferente Potosí Nueva Guatemala Con el año Mil setecientos Setenta Y siete Un casi sólido Para que se coleccionan billetes Un casi sólido Es el número Y miren el reverso De las mismas Espero que les gusten Estas magníficas Piezas Como ustedes saben Ocho reales Cuatro reales Cuatro reales Ocho reales Esto es Nueva Guatemala Esto es Potosí Con el año Mil setecientos Setenta y siete Piezas buscadas Por coleccionistas Ya saben Estas monedas valen Pues nada Las monedas valen El I Pirata Esto Cuanto vale Tu moneda vale Lo que quiere pagar Otros por ella Yo pagué por esto Lo que el vendedor Pedía Y lo que yo estuve Dispuesto a pagar Así de simple No se haga el vivo Haga el bien En este negocio Les voy a decir algo En este negocio Las monedas Y en este mundo El coleccionismo Solamente perduran La gente de palabra La gente noble La gente buena No la gente Que está haciendo trampas Y marañas Así que Aprenda esto Y juegue con limpieza Ya saben Nos vemos En un próximo En un próximo ¿Qué? En un próximo capítulo Bueno El cafecito Ya saben Gracias por estar Suscritos Gracias por los comentarios Se le agradece Y Pronto haremos Videitos Con una Hablando de una sola moneda Con tiempo Con amor Con cautela Nos vemos En un próximo programa Con ustedes Se despide El pirata De Cuba En un próximo ¡Gracias!